Muy buenos días, tardes, noches ciudadanos del mundo, con ustedes JBC, el maestro imperfecto para su canal Siempre Verde. Estoy aquí acompañado de 10 ejemplares aproximadamente de plantas que representan la décima parte de los trabajos que hice el año pasado, en el 2019. Esto representa la décima parte más o menos y hay ejemplares de bonsai, ¿se acuerdan ustedes? Estos dos olivos los podé en esa oportunidad drásticamente. Después de podar estos dos olivos, trasplanté este filodendro que se llama Pink Prince, o sea, Príncipe Rosado. También trasplanté, ¿se acuerdan ustedes? Los que me siguen han visto este ficus que estaba en un macetero de plástico, lo trasplanté. Es un ficus benjamín y lo había podado junto con esta chiflera que pueden ustedes observar los resultados. Esta chiflera tiene más o menos aproximadamente 5 meses de la que le hice la poda drástica. Aquí tenemos un trabajo también que hice de una drasenia que sembré acompañada por un clorofitum comosum, o sea, la famosa cinta de novia. Lo acompañé y lo puse en un macetero un poco extraño. Y acá hay dos helechos. Estos helechos son extraordinarios. Este se acuerdan del helecho botón de oro. Perdón, sí, pues, el helecho botón se llamaba, y este de acá es el helecho, es un helecho de cuero, le dicen. ¿No recuerdan en este momento su nombre botánico? No, por eso me van a censurar, ¿no? A veces se le van los nombres también. Le dicen el helecho de cuero porque es bien durito y un poquito escaso también, ese helecho no es tan común. Bueno, acá tenemos un arreglo que hice de euforbias. Ahí están todas las euforbias que sembré, toditas están vivas. Hay 3, 6, 7, 8, 9, 9 ejemplares de euforbias. Esta euforbia es la euforbia mili, pero la enanita es de color rojo. Y aquí hay otra euforbia que no está con flores, que es de color amarillo. Después tenemos una euforbia tortilis, tenemos por allá acá una euforbia, una euforbia que le dicen monadenium riche, extraordinario, que también da florcitas muy bonitas. Detrás hay una euforbia mamilaris, una euforbia grandicornis, que se llama. Y acá adelante hay una euforbia caput medusa, que en mi país lo llaman el pulpo, pero tiene apariencia de una medusa. Ya está dando flores en estos momentos. Se acuerdan de la casita y también deben recordar, hubo un usuario que dijo que esto estaba mal, que no iba a funcionar. Por favor, ese usuario ya sabe quién es ya más o menos. Aquí está la prueba fehaciente de lo que hago funciona. Rara vez me salen mal las cosas. Claro que por supuesto también tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Bueno, amigos, ya les he mostrado estos dos olivos. Este olivo sería el olivo convencional y este sería el olivo que le llaman, este es un olivo enano que lo usan de portingerto. Y acá tenemos, y ustedes se preguntarán, señores, ¿y qué hace esa orquídea ahí si usted no ha enseñado nada de orquídea el año pasado? Sí, el año pasado no ha enseñado nada de orquídea. Pero este año 2020 vamos a trabajar conjuntamente con el ingeniero Elvis Mejía, ¿ya? Y vamos a hablar sobre las orquídeas. Este señor, este ingeniero sabe mucho de orquídeas. Entonces con él vamos a hablar y esta orquídea ha venido como una muestra médica, diríamos, como una representación de sus hermanitas, con las cuales vamos a enseñarles a sembrar semillitas y a cuidar una orquídea desde sus inicios. Y a sembrar semillas y todo lo demás. Porque este ingeniero sabe mucho de orquídeas, ¿ya? Y de cultivo in vitro, etcétera. Ya, entonces, ¿qué otra cosa podemos comentar aquí con respecto al arreglo? Bueno, amigos, yo el 2019 lo he disfrutado muy bien, acompañado no solamente de latinoamericanos, sino también hay gente que me escribe de Brasil. Yanny Clare, me acuerdo un nombre, y la otra señorita o señora que se llama Leal, no me acuerdo su nombre, pero me escriben en portugués. Y yo he tenido que aprender a saludar en portugués y decir gracias en portugués para contestarle. Muchas gracias, mis amigas Clare y la otra amiga Leal, no me acuerdo su nombre en este momento, su apellido, así que sé que es Leal. Eso está muy bien, muy ejemplar, ¿no? Entonces, amigos, esto es una muestra, diríamos, de lo que se ha hecho el año pasado, o sea, el 2019. Este año hay novedades, van a venir las orquídeas, y voy a trabajar conjuntamente con el ingeniero Elvin Mejía, que es una persona muy amorosa también a las plantas, que le gustan las plantas, puede competir conmigo tranquilamente. Muchas gracias, amigos. Y esto es, acá está lo que representaría a las suculentas, el arreglo que hice, que muchos dijeron que estaba mal, que no servía, que se iba a morir. Ahí están los nueve ejemplares que sembré, los nueve están, a ver, vamos a contarlos, dos, cuatro, seis, ocho, sí, nueve. Miren, acá también está, acá hay uno, y acá también hay dos, ¿ve? Acá hay una euforbia mamilaria y una euforbia grandicornis. Ahí hay tres, acá hay una euforbia amarilla, que se llama ciraya, y acá hay otra euforbia tortilis, y acá hay una euforbia también mili, pero de color rojo. Y así, acá hay un monadenium rich, muy bonito. Y por último, uno de los grandes ejemplares preciosísimos, que es la euforbia caput medusa. Los nueve ejemplares son euforbias, de este no me acordaba el nombre, ni me acuerdo ahora, pero no por eso a uno lo van a tildar, porque a veces cuando uno no sabe el nombre, ¡ay, cómo es posible que no sepa el nombre de las plantas! Uno puede equivocarse, no está permitido, se puede olvidar también. El olvido es una cosa natural. Bueno, amigos, muy agradecidos, espero que comprendan. A mí me gusta mucho la cultura y especialmente la poesía. Por eso que he decretado que este año vamos a poner fragmentos de poesías y vamos a poner también pensamientos de hombres célebres. Si alguien tiene un pensamiento de algún hombre célebre, que sea, que funcione hasta la actualidad, le voy a agradecer que me lo envíe, ¿ya? Ahí tienen mi correo, bunjinactual.com Me pueden enviar ahí para, de esa manera, poder compartir. Con el proceso que se llama de feedback, o sea que ustedes me mandan los poemas, yo los pongo y así intercambiamos, diríamos, conocimientos. A mí me gusta mucho la poesía, por eso voy a poner fragmentos de uno de los grandes poetas del Perú, que es César Vallejo, y va a ser posiblemente declamaciones en vivo de parte de un amigo que tengo que declama formidablemente. Entonces, amigos, sepan disculpar, quizás esto no le guste a muchas personas, pero a mí me place compartir a las personas que les gusta la cultura. A mí me gusta la cultura y especialmente los poemas son mi pasión, aparte de las plantas, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, amiguitos, ya nos estaremos viendo. Ustedes están observando de que las cosas están formidables. Entonces, esta orquídea nos dice que el año 2020 será año de las orquídeas. Pondré una orquídea con un pensamiento muy bonito. Muchas gracias, amigos, y ya será hasta muy pronto, siempre con entusiasmo, siempre cultivando con cariño, con afecto las plantas y compartiendo con su prójimo todo lo que ven, si tienen algún compadre o alguna comadrita con quien le pueden darle mi canal, por favor. Esa sería una forma de colaborar en este sentido, ¿ya? Muchas gracias y ya será hasta prontito con novedades. ¡Hasta pronto, amigos!